¿Cómo está mi piqui de contento? ¿Es bonito? ¿Estás contento, Caesol? ¿Estás feliz, mi piqui? ¿Estás feliz, piqui? ¿Estás feliz, piqui? ¿Estás feliz, mi piqui? Piqui es feliz ¿Piqui es feliz? ¿Es guapetón? ¿Estás contento, mi piqui? ¿Estás contento, mi piqui guapo? ¡Qué contento está mi piqui! ¿Piqui ve el sol? ¿Y se pone contento? Hacía tiempo que nos veíamos al sol, ¿verdad, Piqui? ¡Ey, cosita mona! ¡Uy, uy! ¡Uy, Piqui! ¡Uy, Piqui! ¿Dónde vas? ¿Dónde va mi chiquitín? ¿Dónde va mi Piqui guapo? ¡Ey, Piqui guapo! ¡Vamos, Piqui bonito! ¿Qué hay en el suelo, Piqui? ¿Qué hay en el suelo? ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que hay, Piqui? ¡Ey, segura mía! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué has visto, Piqui? ¿Qué has visto, Piqui? ¿Qué has visto, Piqui guapo? Dime, bonito. Dime qué ves tú. ¡Uy, uy, uy! ¿Pero por qué estás en la sombra? ¡Ponte al sol, bonito! ¡Piqui guapo al sol! ¡Piqui, ponte al sol! ¡Piqui bonito al sol! ¡Ahí, tienes que tomar el sol! ¡Eso no vale! ¡Venga, para un día que haces sol, Piqui! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Venga, arrímeta al sol! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué te dé el sol, Piqui! ¡Vamos, Piqui! ¡Tienes que tomar el sol! ¡Ay, qué mono! ¡Vamos, Piqui bonitos! ¡Vamos, Piqui bonitos! ¿Dónde vas tú tan bonito? ¿Dónde vas, Piqui guapo? ¿Dónde va mi Piqui? ¿Dónde va mi Piqui guapo? ¿Qué te cuentas, Piqui? ¿Cómo lo ves? ¡Ay, qué mono! ¡Ay, cómo está mi Piqui! ¡Ah, sí, Piqui, sí! ¡Sí, Piqui! ¡Sí, Piqui guapo! ¡Piqui bonito! ¿Qué te parece, Piqui? ¿Qué te parece, Piqui, chiquitín? ¡Oy, qué bien se está el sol, Piqui guapo! ¡Oy, qué bien que se está el sol! ¡Sí, sí que se está bien! ¡Ay, mi Piqui guapo! Mi Piqui está guapo Mi Piqui es guapo Mi Piqui guapo Mi Piqui es bonito Mi Piqui es chiquitín Mi Piqui Mi Piqui es guapo Mi Piqui es bonito Mi Piqui es bonito Mi Piqui es el más guapo Piqui es muy guapo Piqui es bonito ¡Ay, chiquitín! Piqui se lo pasa Piqui se lo pasa muy bien Piqui bonito Piqui guapetón Piqui guapetón Tú eres el mejor ¡Ay, mi Piqui bonito! ¡Ay, mi Piqui guapo! ¡Ay, Piqui chiquitín! ¡Ay, mi Piqui guapo! ¡Ay, qué has encontrado! ¡Ay, qué has visto! ¡Ay, qué te gusta! ¡Ay, que tiene mi Piqui! ¡Ay, que ve Piqui! ¡Ay, que tiene Piqui! ¡Ay, que ve Piqui! ¡Ay, que ve mi Piqui! ¡Ay, que ves Piqui! ¿Qué te gusta, Piqui? ¿Cómo disfruta, Piqui? ¿Cuándo sale el sol? ¡Disfrútalo, Piqui! ¡Disfrútalo todo! ¡Disfrútalo, Piqui! ¡Pásatelo bien! ¡Vamos, Piqui guapo! ¡Tú puedes ir! ¡Disfrútalo, Piqui! ¡Disfrútalo bien! ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo, Piqui! ¡Disfrútalo bien!